Venimos a compartir esta jornada con algunos... No, pará. ¿Lorena Jiménez? ¿Me avisa David? ¿Cómo andamos? Hola, ay, qué momento, ¿por qué estamos tan... Muy casual, fue espontáneo. La verdad, me pueden esperar, ya vamos. Es que este es un momento que puedo detener mi domingo para estar con vos. ¿Cómo vas, amigo? Bueno, Lore, todo muy bien. ¿Cómo hay vivir una jornada electoral con Doña Jiménez? Ay, me vengo, imagínate que yo estoy allá a la vuelta de papi y me vengo a la otra punta a votar. Pero mirá cómo soy yo de que me pongo en, ¿cómo se dice? Compromiso civil, así, acá estoy. Te puede la jornada. Me puede, me puede y con muchas emociones. Bueno, siempre tiene como una partecita de cada uno a las elecciones. Y bueno, y un domingo también re lindo, así con un cielo muy celeste. Bueno, te vamos a acompañar a votar, ¿puede ser? Ay, bueno, dale, dale, entonces sigan, sigan. Mírame, ahora me voy a hundir en la elección. Ahí está la Lore Jiménez, es una de las cantautoras, intérpretes más queridas del Cuarteto de Córdoba. Claramente, siempre la referencia en representación a la familia Jiménez, ¿no? Porque hoy todos, el mandamás, Carlito Lamona Jiménez, Juana, Nati, Carly y Lore, todos hoy están cumpliendo con su deber cívico. Y aquí en el Colegio Berrotarán de Barrio Jardín, le toca a Lorena Jiménez, que ha venido acompañada de Vicente, su hijo, se está preparando todo un personaje con toda la actitud predispuesta dentro del aula, en la mesa 257, que abarca de la letra H a la J, inclusive con los fiscales y presidentes, que claramente se enfrentan a esta exponente del Cuarteto, que llega con toda la alegría, y con el perfil artístico que a ella la caracteriza. Bueno, ya le vamos a preguntar si le costó elegir el voto, si lo ha debatido en casa, está tomando la boleta única de sufragio, mucha mer, ahí le estamos siguiendo. Recordamos que para estas elecciones no se puede utilizar la cámara, el celular, en el momento de la votación, es decir, antes de la votación. Y después, recién se pueden sacar fotografías, nosotros con el permiso de la fiscal electoral del establecimiento educativo, estamos haciendo este seguimiento y acompañamiento con Lore, que como siempre, cada una de las elecciones, tratamos de buscar esa nota distinta que hace al humor, que hace también a lo cultural, en este caso acompañando un exponente de nuestra música, no tan lejos de lo que venimos cronicando, sino que mostrando como una referente de nuestra cultura vota, ahí está Lore Jiménez, acaba de meter su boleta única, emitiendo su voto aquí en el Colegio Nicolás Berrotarán, de Barrio Jardín. Bueno, está firmando, le van a entregar el troque, la constancia, saluda a las autoridades de mesa, y le vamos a preguntar si costó esta votación, le vamos a preguntar cómo fue decidir el voto, el saludo, el agradecimiento a las autoridades, muchas gracias. Bueno, a los Susana Jiménez está saliendo. Así es, y rápido, efectivo, así como me gustan a mí las cosas. Bueno, ¿cómo se dio este voto? ¿Fue difícil? No, yo lo tenía decidido y bueno, siempre, bueno, nada, uno no puede dudar, se ha seguido las propuestas, ha seguido más o menos los compromisos de cada uno de los candidatos, bueno, ya uno sabe para dónde se inclina. En tu caso, Lore, ¿votaste al candidato, al partido, te guiaste por las propuestas, por una cuestión de consenso familiar, o con amigos, cómo fue? Un poco, también lo hemos hablado en la familia, y por primera vez, a veces se hace complicadísimo, ¿no? Porque tenemos distintas, a veces, opiniones. Pero esta vez estábamos todos como de acuerdo a quién teníamos que votar, y yo también, bueno, siempre lo supe, así que apoyando una gestión y ahí. Así que no fue complicado, no tuve como dobles discursos en mí para decidirlo. Y esta jornada, ¿cómo lo vivimos en lo personal? ¿Qué significa ir a las urnas y que el pueblo pueda expresarse? Me parece muy hermoso, y sobre todo que hablando recién con la gente de mesa, digo, vinieron a votar gente, porque digo, ahora que no es obligatorio, y me dijo que sí, eso me parece que está buenísimo también, que la gente tenga ganas de dar su voto, su opinión, y ser, bueno, parte, porque todos hacemos política en nuestros días, en nuestra vida. ¿En nuestras acciones diarias? Sí, todo el tiempo tenemos una... Hacemos política, entonces está bueno hacerse parte de estas elecciones también, y no lavarnos las manos, ¿no? Porque después, bueno, también somos responsables de las elecciones que tomamos. ¿Y qué opinás con respecto a que el voto, la ausencia, digamos, el no voto no sea castigado económicamente? Y también me parece que está bien, porque estamos en democracia también, me parece que está bueno participar y votar, me parece que está bueno, pero que sea una decisión de compromiso para nuestra provincia, más que por una obligación, o decir, ¡ay, qué fiasco! Me parece que está bueno participar y tener, nada, ese deseo de que a la provincia le vaya bien, que al país le vaya bien, y que tener conciencia en la votación. Es decir, que el que no va a votar hay que respetarlo, porque también es una decisión democrática, y algo quiere decir con esa ausencia. También, también, porque también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De que hay veces que, bueno, la gente se desilusiona, y no tiene ganas, pero bueno, está mal también eso, porque siempre tenemos que estar ahí, presentes, porque somos parte de, bueno, del Estado, somos el Estado. ¿El resto de la familia? La patria es el otro. ¿El resto de la familia? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Ya han ido a votar todos? ¿Tenés idea de eso? En el grupo de WhatsApp, ¿qué va pasando? Mirá, mi mamá fue, yo pensé que no iba a ir, porque, viste, que es muy domingo también, qué sé yo, pero estaba lindo el día, así que mi mamá fue, se desayunó, y mi papá dijo, bueno, pero dice, encima había como cuestiones de todas las propuestas, que ven poquito, entonces decía, está re complicado, decían, mamá, porque son un montón, y la sábana, bueno, entonces nos orientaba a lo que estaba pasando en el tema de, para los que no vemos muy bien, a dónde estaban los que queríamos votar, entonces mi papá dijo, no, dicen, pero, entonces mi mamá le decía, pero vos qué edad, si querés descansar, no vayas, y el papá dijo, no, yo voy a ir, y yo sé a quién voy a votar, y yo sé a quién voy a votar, a cumplir con el deber, un momento, sí, 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 me encantó, me encantó que lo dijera, y que él tenga ganas de ir, me parece súper. Bueno, el uso de la boleta única de sufragio, fue también un tema de debate, en su caso, la tenían súper clara, fue fácil utilizarla. Sí, sí, fue fácil, sí, mi mamá la complicó un poco más, porque como que te digo yo, de que había muchos candidatos, y como que se perdió un poco, pero yo como ya había visto, más o menos, cómo iba a ser, como que estaba preparada, soy una ciudadana preparada. Le pregunto a Lorena Jiménez, si fuese usted la gobernadora de Córdoba, ¿qué medidas tomaría? Uy, es que eso es el tema, ¿no? Yo digo, tomarse en ese rol, digo, qué trabajazo, qué trabajazo, porque de verdad, no es fácil, yo viste que estoy a cargo del museo del cuarteto, y se me arden los libros, ¿me entiendes? Porque hay mucha responsabilidad, no es solo gestión, y de verdad que hay muchas ganas, muchas cosas para hacer, y bueno, pero lo principal que me pasa a mí, con respecto al museo, es que tengo que ir de a poco conociéndolo, la primera vez que me toca estar al frente de un museo, entender, aprender de qué se trata, estar en ese lugar. Estoy muy contenta, igual, porque en el poco tiempo que estoy, hemos hecho un montón de cosas, y siempre dándole también el protagonismo a la gente y la calle. Entonces, ahora, de paso ya que estamos, les cuento, a todos los que les gusta el cuarteto, tenemos un curso que va a estar buenísimo, ya tenemos un montón de inscriptos, que va a ser el 4 y el 5 para festejar el Día de Córdoba, son herramientas para la gestión de bandas, de solistas, de managers, de quienes quieran desempeñarse en la industria del cuarteto, para aprender a de qué se trata cuando te piden una gacetita de prensa, un rider, un backline, backline, bueno, todo lo que se trata al dossier, a lo que es la venta de la propuesta artística cuartetera. Así que es gratuito, y se pueden inscribir, están las bases ahí en el museo del cuarteto, y va a ser, bueno, eso, gratuito. Y luego, va a haber un concurso, para, con una platita, y bueno, para estar en la noche de los museos, y en el programa donde estoy yo, estadio show. Bueno, no es necesario, una capacitación a la vez, para quienes recién arrancan, o están en ese punto de partida. Total, total. Lore, por último, porque me imagino que su agenda es larguísima, ¿cómo sigue la jornada? Y si ya almorzó, o tiene que merendar, si el menú tiene que ver con lo electoral, ¿ha preparado algún menú? No, no, fui invitada por la señora Juana, así que ella me preparó un asadito, que dicen que le encantan los huesitos, y a mí una costeleta, de paso lo vimos un rato el papi, que bajó, que te digo esto, que tuvimos una charla ahí dominguera, y ya comí. Yo me voy a dedicar a disfrutar este día, vamos a buscar un amiguito del Vicente, que acá está, me acompañó, acá también hablamos de política con el Vicente, y muy orgullosa también, porque él también tiene decisiones políticas, estoy contenta. Y luego, vamos a ir a buscar al amiguito, y nos vamos a tomar unos mates, a lo de una amiga acá de Marios Jardín. Así que, yo por hoy, terminé mi tarea responsable. Lore, muchas gracias. Nos vemos, que tengan excelente domingo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!